Estábamos acostumbrados a personas que llegaban a Argentina en fines de semana largo, en algunos viajes, hasta incluso familiares, y aprovechaban a comprar el peso devaluado, los precios más bajos. No obstante, ahora se ha generado una movida cultural muy particular. Hay tours de compra a la Argentina, desde Chile, desde Paraguay, desde Uruguay. Bueno, y esto marca una nueva tendencia en los comercios. Bueno, las localidades receptoras claramente son las fronterizas y observan cómo semana a semana aumenta el número de personas que son oriundas de países vecinos que llegan a la Argentina a hacer sus compras. Y en Mendoza, por ejemplo, esto ya está generando algunas cuestiones de abastecimiento. Claro, vienen de a miles y arrasan con todo. Y algunos mayoristas ya incluso han puesto horarios exclusivos de atención a compradores de países vecinos. Un poco de jabón, un poco de fideos, aceite. Bueno, ¿por qué vienen a buscar todo esto? ¿Cuál es la realidad de Chile? ¿Tan caro están los precios? ¿Por qué es más conveniente acá? Sí, está muy caro allá en Chile. ¿Usted es empleado, cuenta propista en Chile? ¿Cuál es su situación allá? ¿El trabajo? Yo tengo una pyme chica, pero está malísimo el trabajo allá. Malísimo, malísimo. ¿Se considera clase media, alta o baja que tiene que venir a poder tener todas estas compras acá? Baja, sí, baja. ¿Qué pasa? Claro, los sueldos... O sea, el trabajo malo y no suben los sueldos. Eso. ¿La compra es para su propia casa, para tener mercadería o revender un poco y también...? Para la casa, para la casa. Ahí más o menos tengo de ahorro unos seis meses, más o menos. ¿Juanma? Así es. ¿Es conveniente? ¿Estos bus vienen por el día? No, por el día, por el día nomás. Sí, Dani. Bueno, ¿y cuánto le salió el pasaje y qué cantidad de plata gastó acá? ¿Y cuánto calcula que hubiera gastado en la misma mercadería allá en Chile? Esas tres preguntas, perdón. Sí, por supuesto. Vamos con unas preguntitas rápidas. ¿Cuánto le salió el pasaje para poder venir y hacer este tour de compras? 45 mil pesos chileno. ¿Cuánto gastó aquí? ¿Cuánto cree que hubiese gastado si compraba todo esto en Chile? Hubiera salido más o menos unos 500 mil pesos allá. ¿Cuánto cree que gastó aquí? Menos de la mitad. Menos de la mitad, dicen algunos, otros dicen la mitad, claro, con los gastos de traslado y demás. Pero vamos a repasar un poco los números que muestran todo lo conveniente que resulta, por ejemplo, en este caso para los chilenos, venir a comprar a nuestro país. Claro, porque ya son organizaciones, empresas de turismo que preparan estos packs para traer a los vecinos. En el día los llevan y los traen. El tour de compras por un día cuesta entre 15 mil y 20 mil pesos. Bien, vamos a seguir repasando algunos números que tienen que ver justamente con esta situación. Lo decíamos, el dato es que con todos los gastos además de traslado y demás, porque les preparan incluso salidas para comer, hasta ir a ver algunos espectáculos. Bueno, con todo esto le termina saliendo la mitad de lo que le saldría comprar en Chile. Bueno, hemos dialogado con periodistas de Mendoza que nos comentaban que los vecinos de Chile, ya que vienen, aprovechan y hacen todas las cuestiones que tienen que ver con el médico, que tienen que ver con la farmacia, que tienen que ver con la estética, no solamente el supermercado. Y es un fenómeno que va en ascenso y que claramente está determinado por la devaluación del peso argentino. Y que le marca a los comerciantes argentinos otra agenda. Bueno, la verdad que la influencia de turistas llegó después de Semana Santa, con la diferencia de cambio les convenía mucho venir a alojarse y a venir a disfrutar de la gastronomía que tenemos en Mendoza. Y bueno, se fueron viendo en los negocios la diferencia de precios que había en los productos de consumo masivo. Y bueno, ahí empezaron a llegar algunos clientes, empezaron a comprar y bueno, después se viralizó un poquito con la diferencia de precios del lugar. Y bueno, ahí tuvimos una escalada en los últimos 10 días, a partir del primero de mayo, de ese fin de semana, bastante importante. E inclusive tuvimos que tomar esta medida debido a que al principio era solo viernes y sábado la afluencia de mayor consumidor, pero ahora a partir del primero de mayo fue todos los días. Entonces tuvimos que tomar esta medida que es provisoria, la verdad que es una medida nueva. Bueno, no estamos acostumbrados a esta afluencia público tan grande y de golpe. Y bueno, decidimos que puedan comprar los extranjeros de 7 de la mañana a las 14 horas. Y nuestros clientes habituales, los que tienen ya la inscripción de mayorista en el mayorista, de 7 a 19 como lo hacían anteriormente. No tenemos, bueno, el número exacto porque muchas veces vienen con la familia, ¿no? Y bueno, y el tránsito se hace mucho mayor en el local debido a que viene toda la familia a comprar y por ahí cortan el pique en el monto que ellos tienen permitido poder pasar en el cruce fronterizo sin tener que pagar impuestos. Entonces, la verdad que eso nos hace muy difícil. Estuvimos, quisimos hacerlo un día y se nos complicaba mucho porque no podíamos saber cuánto eran clientes reales y cuánto eran los que venían y estaban en el negocio viendo, nada más. Entonces, bueno, lo que sí sé es que, por lo que dice la aduana, están cruzando de Chile a Mendoza por día la misma cantidad que cruzaban por fin de semana en temporada, ¿no? En un fin de semana largo y también aproximadamente entre 7.000 y 10.000 lo que están cruzando por día, que es muchísimo. ¿Y ustedes ya implementaron esta medida o la están por implementar? No, la implementamos ayer. Ayer empezamos. Hemos tenido buena recepción, la verdad que con los consumidores que hemos hablado nos han dicho que está bien, que bueno, que sea lo ideal, que podamos reponer, porque el gran problema que teníamos era de reposición. Mercadería por el momento tenemos para abastecer a ambos públicos, pero bueno, se nos ha hecho muy difícil reponer por el tránsito que había en el local. Entonces, bueno, con esto nos permite reponer antes de las 7 de la mañana, dejar todo el local lleno para que puedan abastecerse, y después luego a las 14, cuando ya casi ya no llegan extranjeros, volver a hacer lo mismo para que puedan comprar el mendocino de nuestro cliente de comercio de cercanía, restaurantes y hoteles, que pueden lo mismo venir, como decía recién, desde las 7 de la mañana. Pero bueno, tenemos más público ahora en la tarde que en la mañana. ¿Y qué pasa con otros centros comerciales? ¿Están pensando en poner una iniciativa similar? Bueno, justamente hace un ratito me llamó un colega de Bariloche, que bueno, que ellos también, que me habían visto las noticias, que también le está pasando lo mismo, que antes en Bariloche no estaban llegando turistas de Chile, que llegaban más a San Martín de los Andes, llegaban más a la Angostura, que es donde está el cruce, pero que ahora, a partir del sábado pasado, ya le estaban llegando, que tenían hasta dos, tres horas de demora en la caja, que también no le había ocurrido nunca, y habían visto esta medida que habíamos tomado nosotros. Me preguntó cómo nos había ido, bueno, es muy reciente, por supuesto que siempre cuando uno toma una decisión, siempre hay beneficios y quejas, entonces, bueno, es momentánea, también a partir del primero de junio, el paso está cerrado a la noche, entonces quien quiera llegar a comprar y volverse, lo tiene que hacer sí o sí en la mañana, por lo menos hasta antes de las 14, si no, no alcanza a pasar por Uspallata, antes de las 6 de la tarde, que es el corte, entonces, un poco que tomamos esta medida por todo eso. Pero bueno, como decía recién, son provisorias y las estamos estudiando, seguimos hablando con nuestros clientes y les seguimos preguntando si es cómoda, si no es cómoda, qué les pareció, y hasta ahora hemos tenido más felicitaciones que críticas, pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa día a día. Y en términos de consumo, Rubén, ¿qué es lo que más se lleva a esta gente? Porque por lo que veo, viajan durante el mismo día, o sea, digamos, van y vienen en el día y se llevan una cantidad de productos. Muchos vienen por el día, porque está abierto el túnel a las 24 horas, entonces pueden llegar temprano, comprar y volverse, lo pueden hacer en el mismo día, estamos a 370 kilómetros más o menos de distancia de Santiago a Mendoza, entonces ahí estamos con buen clima, así que no hay ninguna imposibilidad para hacerlo, y algunos se quedan uno o dos días, así empezó, con turismo, porque la verdad que donde más diferencia ellos encuentran es en la gastronomía, entonces vienen a disfrutar y así empezó la llegada del turista masivo desde Chile, sobre todo. Lo que más están llevando es limpieza, perfumería y cuidado personal, es lo que más llevan, porque son productos que son chicos, digamos, no son tan pesados, porque bueno, tienen el límite también del baúl, además de los 300 dólares por persona, tienen el límite del baúl, entonces ahí en los artículos de limpieza y perfumería es donde más diferencia tiene. Y después, bueno, chocolates, dulces, y si les sobra espacio, con productos de consumo masivo, o sea, papel higiénico, papel, pañales, y bueno, ya después algunos llevan algo de fideos, de legumbres, de arroz, así que bueno, son los menos, porque son pesados, y es donde menos diferencia de precio hay. ¿Habías visto en algún otro periodo una situación similar? No, 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 nunca. Lo hablaba con mi padre, que ya hace 50 años que tenemos el negocio.